¿Ves luego no va a venir a cenar, no? Sí viene, pero ya sabes que tu padre tiene que acabar el turno en el hotel y las cenas para poder venir. Ya. Luisita, estate tranquila, hija. Que yo me encargo de hablar con tu padre y de explicárselo todo. Ahí está. Anda. Qué sorpresa. Si lo llevas a ver, pues, le digo al segundo que se quede y me vengo antes. Tienes la cena en la cocina, en el juego. Ya. ¿Y esas maletas? Papá, es que Rufi no nos ha echado del piso. Será canalla. Cuando hemos llegado estaban las maletas en la puerta y ha cambiado la cerradura. Que este se va a enterar, ¿eh? Cuando pase por el barrio yo voy a cantar las cosas. Marta, no hagas nada. Es mejor que estemos con la cabeza fría y no provoquemos más. Ya. Por un día no. Amelia se viene a vivir con nosotros. Se lo he pedido yo. ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Y qué van a decir los vecinos? Mamá, que digan lo que quieran. Pensarán que son dos amigas, ya está. Ya. Como la última vez, ¿verdad? Pero vosotras, ¿qué queréis? Que os detengan otra vez. No, papá, no quiero vivir con miedo. Es lo que no quiero. Yo lo que no quiero es pensar que mi hija acaba en la cárcel. Porque no puedo vivir con eso. O pensar que a mi mujer le va a dar un patate. ¿Pero tú en qué estás pensando? ¿Pero tú qué querías, Marcelino? Que dejara a Amelia en la calle. ¿Te guste o no? Amelia ahora es de nuestra familia. ¿De nuestra familia? Sí, así lo ha querido tu hija y hay que respetarlo. ¿Respetarlo? Eso es lo que vamos a hacer. Porque yo no voy a permitir que Lucita se vaya de casa. Quizá, Amelia, y siento mucho decir esto, es una mala influencia. Mira, ya está, ¿eh? Me niego a seguir escuchando barbaridad. Y yo lo que no voy a hacer es pedir que... Que caigues, ya. Igual es mejor que me vaya. No, por favor, Amelia, quédate. No te marches. Amelia. 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 ¿Estás contento, Marcelino? Eres igual de injusto que el resto de la gente. ¿Y Amelia? Amelia se ha marchado. ¿Qué? Papá, ¿qué le has dicho? ¿Qué le has hecho? Seguro que le has dicho alguna burrada. Amelia, ¿qué haces aquí? Silvia, perdona, perdona que te despierte, pero es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué hago? Me puedo quedar a dormir aquí esta noche. Ay, faltaría más. No tengo dónde ir. ¿Y tu piso? Es que el casero nos ha echado. Sin darnos ninguna explicación, nos ha dejado las maletas en la puerta y ha cambiado la cerradura. ¿Y dónde está Luisita? En casa de sus padres. A ver, que Manolita me ha invitado a quedarme. Pero es que no he podido. Pues Marcelina. Sí. Sí, estamos un poco incómodos con mi presencia y, bueno, he preferido no echar más leña al fuego. Es normal que estén asustados. Sí, si todos lo estamos pasando muy mal. Venga, quédate el abrigo, ponte cómoda. Ay, muchas gracias. Ahí tienes tu cama. Muchas gracias, Silvia. De verdad que solo será una noche, que no te quiero molestar. Que no, que no, que no. Que tú te quedas aquí todo lo que ha dado falta. Y así me das conversación porque no sabes lo que me aburro yo por las noches. Bueno, voy a por las sábanas limpias. Cariño, ya pasó todo. Es que ha sido horrible, Silvia. Yo ya sé que no querrás recordar por todo lo que has pasado, pero a veces es mejor hablarlo. Aunque sea solo para olvidarlo para siempre. Me hicieron sentir como un animal. Me sentaron en una silla desnuda delante de tres médicos que tenían la misión de dar con la causa de la aberrante inclinación sexual. Así lo llaman ellos. Sí. Horroroso. No, no te dejes vencer, ¿eh? No, no, no puedes. Nadie puede destrozar tu esencia. No, no, no te dejes vencer. Además que tu padre, te guste o no, tiene toda la razón. Debemos tener mucho cuidado. Así que vamos a dejar que ganen los que dicen que nuestras relaciones están... Me da igual, Luisita. No pienso correr más riesgos. Además que no... No quiero que me vuelvan a detener y mucho menos a ti. Vamos a ver, Amelia. Mírame, por favor. Es que me tienes que decir que te hicieron. Porque si no me lo dices, yo no lo sé. Por favor, Amelia. Que no, Luisita. Ya está. No quiero contártelo. Además que entiende que quiera protegernos, cariño. No quiero que vivas lo que me han hecho a mí. Pero, ¿y cómo se supone que nos vamos a cuidar si no podemos estar juntas? No, pues ya está. Ahora es lo que toca. Tú te quedarás con tu familia y yo en el hotel. Ya está. Oye, ¿eso no es el policía que nos detuvo? Buenos días. Estamos solo paseando, agente. No, 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 no. Tranquilas, tranquilas. Solo quería saludarlas y celebrar que ya están en libertad. A veces hacer cumplir la ley es una tarea muy ingrata. Ya. Suponemos que no tenía más remedio. Bueno, que tenga buen día. Igualmente. Hola, Amelia, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿Qué? A lo mejor. A lo mejor, la verdad. Sí. Me vino muy bien a hablar contigo anoche. Ahora te toca buscar un sitio, ¿no? Para poder instalarte. ¿Por qué no vuelves al hotel? Ya. A mí no me importa que volvamos a compartir habitación, ¿eh? Se lo puedes decir a domingo. Es que me había pensado que se lo podrías comentar tú. Ah. ¿No? Como a ti te hace tanto caso. Dí más bien que beber los vientos por mí. Y ya. Bueno, yo se lo voy a decir, pero no te prometo nada, ¿eh? Gracias. ¿Necesitas algo más? Eh, pues mira, sí. Sí, sí. ¿Sabes alguna cosa de Natalia? Sí. Y tengo malas noticias. ¿Qué pasa? Gabriel la tiene alojada en la suite nucial. Acabo de estar con ella. Se estaba probando el traje de novia. ¿Pero qué dices? Sí. La boda será mañana. Sí, vea. No, no podemos permitir que se case con ese hombre. Ya, es que Gabriel se ha empeñado en adelantar la boda. Ay, por favor. No sé qué vamos a hacer. Que no, que no. Sí, que tenemos que hacer algo. A ti te andaba yo buscando. ¿Se puede saber qué haces? Eh, pues mira, doña Ascensión estaba organizando los turnos de mañana. Te digo aquí, en mi hotel. Ya puedes empezar a despedirte de este trabajo. Una mujer de tu catadura moral no puede ser gobernada. Mamá, no tienes ningún derecho a despedirla. Es el que no lo ves. Es una invertida. No se preocupe. ¿Pero qué haces, insensata? Pues no lo ve. Aquí tiene su maldito uniforme. Puedes consentir que se quede aquí. Tienes que charlar. Ya me voy yo, señora. Muy bien. Pasa, pasa. ¿Puedo pasar? Sí. Es que Silvia me lo ha contado todo. Natalia, ¿pero qué locura es esta? Pues es que no, no, no sé. No sé qué decir. Lo importante es que lo visita y tú estáis fuera. Bueno, y fuera del hotel. Acabo de renunciar a mi trabajo. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, doña Ascensión ha venido a humillarme y a exigir que me despidieran. Ella me esperó cualquier cosa. Y lo peor fue aguantar el cinismo de Gabriel, que me defendió ante su madre como si no fuera él el responsable de nuestra detención. Natalia. ¿Qué ganas tengo de que pague por lo que está haciendo? Lo que más me sabe mal es que te quedes aquí sola con este psicópata. María, no te preocupes que lo entiendo. Es más, me siento hasta liberada porque así no podré utilizarte a ti para chantajearme a mí. Natalia, ¿por qué no te vas tú también? Aprovechas y huyes de ese hombre. Amelia, no va a dejar que me marche. Bueno, pero inténtalo, por favor. Es que no puedes seguir adelante con la boda. Buscaré la forma de hacerlo. Pero inténtalo ya. Que a lo mejor mañana ya es demasiado tarde. Prométemelo. Yo lo prometo. Y ahora me voy y no dejes que ese hombre te siga haciendo daño. ¿De acuerdo? Cuando ven aquí. Marcelino, te vas a tomar el café o vas a seguir dándole vueltecitas. Perdona. Ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Estás bajando esos humitos, ¿eh? Que si estás así por Amelia, que sepas que se fue porque quiso. Que aquí nadie la echó, ¿eh? Claro, porque con incomodarla tuviste suficiente, ¿no? ¿Cómo que incomodarla? Me incomodó ella a mí, para empezar. Y esto no es un hotel. No, no es un hotel cuando no te conviene. Porque yo no he visto en mi vida una casa con las puertas más abiertas que esta. Pero claro, para Amelia no, ¿no? Para Amelia no. Y con echar a mi novia tuviste suficiente. Que yo no la he echado. Manuela, di algo, por favor. No, 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 a mí no me metas, ¿eh? A mí no me metas porque no, no, no. Por ahí no paso. Y nada, me tendré que buscar un nuevo piso y ya está. ¿Pero tú estás tonta o qué? ¿Un piso nuevo para qué? ¿Para que la detenga otra vez? Ya, por favor, calla. Calla, por favor, ¿eh? Por favor, tengamos la pista en paz. Ay, hija. Sí, ya pasa. Hola. Solo venía para ver cómo había pasado la noche a Amelia. ¿Estaba dormido en el hotel, no? Bueno, que ayer Ascensión la despidió. Bueno, se fue ella. Se fue ella cuando esa bruja la llamó Invertida. ¿Se ha dormido aquí? ¿No ha dormido en el hotel? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Con todo lo que tiene encima y la pobre encima, se queda sin trabajo. Después de todas las barbaridades que le soltó Ascensión, Amelia hizo lo que tenía que hacer. Detenida y despedida en una semana. Luego soy yo el que exagera las cosas. A ver qué es lo siguiente. Marcelino. ¿Pero entonces no sabes dónde está? No, desde ayer no sé nada de ella. Si me he enterado de que ha dejado el trabajo, porque Silvia me lo ha dicho hace un rato. Si no, ni eso. Lo que me faltaba hoy. ¿Por qué dices eso, Jesús? Es que me estás preocupando muchísimo con ese tono de voz. ¿Eh? No, no. Solo que... Voy a echar de menos a Amelia y se me ha juntado con que no he dormido bien. Bueno, y cosas mías que no vienen al caso, Luis, sí. Eh, Jesús, vamos a hacer una cosa. Por favor, si te enteras de dónde está, de dónde ha dormido, ¿cómo está? ¿Tú me devuelves la llamada al Kins que estoy aquí? Sí, y lo mismo digo. Aquí estoy para cualquier cosa. Gracias. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Nada, que no sabe dónde está, que no sabe dónde está, que no sabe dónde ha dormido, que... ¡Ay, Dios mío, María! Y si la han detenido María, es que me va a dar algo... ¡Luisi, tranquilízate! ¡Qué está entrando ahora mismo por el despacho, Luis, sí! Gustavo, me han dicho que estabais aquí. Cariño. Ay, adiós. Amelia, yo no me quiero separar de ti. Así que algo encontraremos. Será poco tiempo, hasta que encuentre algo, cariño. Y mientras tanto, os vais a quedar en mi casa. A ver, por lo pronto, os voy a dar las llaves, os vais a ir a hacer una copia y así podéis entrar y salir de casa cuando os placer. Ay, muchas gracias, María, de verdad. ¡Hala! Aquí tenéis. Sí, yo entiendo perfectamente que tu hermana se tenga que ir a dar en casa, no hay ningún problema. O sea, lo entiendo, me está pasando muy mal. Las dos me están pasando mal, pero es necesario que se tenga que quedar también Amelia. Lo digo, porque... No, no, tú acuérdate de cuando estaba metida en casa, María. ¿Te acuerdas? Sí, ya lo sé y me acuerdo, pero son pareja y van juntas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Aún así, Luis sí me ha prometido que en cuanto Amelia consiga trabajo, van a buscar un piso. Ya. Sí, a ver, por favor, no me malinterprete si yo lo entiendo, si la familia está para eso. ¿Pues eso? Para ayudarla. Claro. Claro que sí. No sé, nos tenemos que dejar claro que, bueno, que estaremos poco tiempo hasta que encuentre un trabajo. ¿Me parece bien? Bueno, qué fácil es ver las cosas siempre. Ay, Ignacio. Hola. Hola. Sabíamos que estabas aquí. Dime. Dime una cosita. ¿Cómo está Luisita? ¿Por qué lo preguntas? No, porque me ha dicho Benigna que estuvo detenida. ¿Y te ha dicho Benigna porque estuvo detenida? No. Benigna no me ha dicho porque estuvo detenida, no. Me he enterado yo en el mercado. ¿Ah, sí? No. ¿Y qué te ha dicho en el mercado? Bueno, y... El mercado se ha hablado de que Luisita... Bueno, ya sabes tú cómo es la Gertrón, que es una cacatúa. Y... Bueno, pues a ver si me entiendes que... La Gertrón. Bueno, cojo yo la Gertrón por bandas. No, 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 no. Sí, no, es solamente la Gertrón que dice que le gusta más la pescadería que la pollería. No es así. Todo el mercado, todo el mercado. Están hablando de lo mismo. Ya. ¿Y la gente? ¿Por qué es tan cotilla? ¿Por qué se tiene que preocupar de la vida de los demás? ¿Por qué no pueden dejarnos a todos en paz? Eso digo yo. Lo que pasa es que hay que ver y no da sorpresa porque Luisita es como muy femenina. Tendría que estar todo esto lleno de zagales haciendo cola porque si quisiera tendría así. Pero no pasa nada. Aunque no sea normal a mí no me importa. Oye, que mi hija es muy normal, ¿eh? Sí, sí. No sé yo, ya lo sé yo. Pero que si es de la otra cera no pasa nada porque la cera es ancha y en la cera cabemos todos. Lo he invertido los que no son muy bien. Pero yo, escúchame. Que mi hija se ha invertido no quiere decir nada. Que mi hija es muy normal y punto, ¿eh? Claro, claro. Claro. Uy, pues mira. Madre mía. Muy bien, Romy. Yo me voy. Yo voy. Te voy a acercar. Hola, cariño. No lo repitas que lo he escuchado perfectamente. Yo me preocupo por ti que es muy distinto y lo que no quiero es que acabes otra vez en el calabozo. A ver si te das cuenta de una vez. Es que no te enteras de nada, papá. Que no me aceptas. Tu problema es que desgraciadamente piensas como toda esa gente que opina que tu hija no es normal y que el amor que siente por Amelia es antinatural. Ese es tu problema. Me estás rompiendo el alma. Claro que te acepto. Lo que pasa es que ni tú ni el resto de esta familia os das cuenta del país en el que vivimos. No me doy cuenta. ¿Me estás diciendo a mí que no me doy cuenta cuando me culpan de ser una enferma o una delincuente por estar enamorada? ¿No me doy cuenta? O sea me doy cuenta. Entraya.